Unidad de Islam, que hablaba lo que si no sea, de entre toda la gente, a toda la gente ha hecho llegar el mensaje, pero no todos aceptaron ese mensaje, aceptaron el mensaje a algunos, ¿quién aceptó? ¿el que eligió? Digamos si, aunque la persona elige, cuando hay que empezar a revisar, pero quien lo eligió es hablar, quien lo eligió es hablar, y al tomar la decisión también, hablar, entonces, después de ello, adquirir el conocimiento, es lo mejor que le puede poner a cualquier persona, ¿por qué decimos que es importante? Porque el conocimiento, que es luz, si ahora, por ejemplo, se veía todo lo suyo, nadie podría desenvolverse, nadie podría transitar, Y ahora, se necesita luz, lo mismo necesita la vida, lo mismo necesita la vida, necesita luz, solo que en este caso, en la luz del conocimiento, en este caso, es la luz del conocimiento, que le va a servir, que le va a servir, tanto para lo espiritual, como para lo físico, para lo material, en cuanto a lo espiritual, bueno, al cambio, por favor, nada, hoy vamos escuchando la jumba, varios, varios motivos, a través de los cuales el ser humano, ilumina su corazón, ilumina su pecho, lo alivia el pecho de cualquier preocupación, intención, y perturbación que pueda tener, Entonces, a más muchísimo sea, volviendo a lo que nosotros nos acá, en relación a lo que estamos estudiando ahora, de lo que es la aglucción, la aglucción es un tipo de purificación, es la purificación mayor o menor, menor, En el caso que nosotros estamos estudiando ahora, estamos hablando del vudú, que utilizamos, ¿qué? Para el vudú, en condiciones normales, ¿qué usamos? Agua, agua, puede ser cualquier agua, 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 tiene que tener características esa agua, Tiene que tener características, que no esté alterado su color, Por su sabor, bien, Agua, altísimo sea, Por su favor, No se pida agua del cielo, Agua, como Agua le describe, agua, Tiene que tener características, Bueno, La salud del cuerpo y del espíritu, Agua creó al ser humano de cuerpo y espíritu, Y eso que esta religión, Que esta religión, la religión del Islam, Tenga bien, bien, Estrechos los lazos entre lo que es lo corporal, Con lo que es lo físico, Lo corporal y lo espiritual, Porque hubo naciones, Que se abocaron mucho, A lo que es lo material, Descuidando lo espiritual, Y hay naciones, Que se abocaron a lo espiritual, Dejando lo material, Llega al Islam, En un término en medio, Bien justo, Perfecto, Acuerda la sabiduría de la artesano sea, Y la hace una nación moderada, En todo, Moderada, En todo, En todo, En todo, En todo, En todo, Para hacer una breve introducción, A tener que nos traslademos a la sala grande, A donde vamos a hacer, Vamos a ver hoy, Con los aspectos del mundo, El cuerpo, También tiene impurezas, El cuerpo tiene dos tipos de impurezas, Pueden ser las impurezas, Que salen de uno mismo, Naturalmente, Como por ejemplo, El espíritu, El espíritu, ¿Qué? ¿Qué pasa eso? La origen, La origen, ¿Qué más? El sudor, El sudor, El sudor, Y otras, Suciedades, Que vienen del exterior, Como por ejemplo, No sé, Polvo, Entonces, El cuerpo necesita limpiarse de eso, Pero también, El cuerpo, Al espíritu, Le pasa lo mismo, El espíritu, Necesita purificarse, De suciedad, Entonces, El autor aquí dice, El espíritu, Le alcanza suciedades de dos orígenes, Como por ejemplo, Dice, El espíritu, Le alcanza suciedades de dos orígenes, Las enfermedades de corazón, Como por ejemplo, La envidia, La soberbia, Y los pecados, Que comete, Extremamente, El ser humano, Hay dos, En el cuerpo había dos, Lo que sale de adentro, Como el sudor, Por ejemplo, Y lo que viene de afuera, Por ejemplo, El polvo, En cuanto al espíritu, También le pasan dos cosas, Enfermedades, Que, Del corazón, Y pecados, Que uno comete, Externamente, Bien, Me siguen hasta ahí, Como por ejemplo, Cualquier pecado que cometa, Externamente la persona, Pero, Esa purificación, Esa purificación, Necesita, En el anterior, Que necesitaba, Agua, Sí, Agua, En el otro, Necesita, Arrepentimiento, 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 Necesita, Si usted necesita arrepentimiento, Si usted necesita arrepentimiento, La otra parte, Dentro de ello, Del arrepentimiento, No vamos a hablar, Vamos a hacer de manera sintética, Por supuesto, Dentro del arrepentimiento, Están los pecados, Que uno haya cometido, Y ese es un asunto, Entre el ciego y el abano, Ese es un asunto, Entre el ciego y el abano, Que por su misericordia, Nos cubren, Y que no le tienes que ir a contar a nadie, ¿Está bien? En el mislano, No hay para el maestro, No tiene que ir a contar, Si usted necesita arrepentimiento, Y después están los pecados, Que uno tomando, Por ejemplo, Oprimiendo a alguien, O hablando mal de alguien, Eso es otro asunto, Que primero tiene que, Pedir perdón a la persona, Hay algunos sabios, Que dicen, No es apropiado, Porque a lo mejor, Puede prender el fuego, Pero el asunto es, Pedir perdón, A la otra persona, O, O, Por ejemplo, Si yo hablé mal de alguien, Como se dice, Como dice, Lo maté, Mira, Este jugador es así, Es así, No, No te hace, ¿Sí? Está hablando mal, De la persona, ¿Cómo puede solucionar ese tema, A modo de decir, De ese juego, Por ejemplo, Hablando bien de la persona, A donde habló mal, ¿Se entiende esto? Donde habló mal, Puede hablar bien, De la persona, Y por supuesto, Habla este antelado, De todo, Nosotros lo que vamos a hacer ahora, Quiero que alguien le diga, Así nos vamos a la, A la otra, Sala, ¿Quién estuvo en la clase de YouTube, Que hicimos en YouTube, Allá en el, En el mayor año, Uno solo estuvo, No hubo más 20, Lévate, Las dos, Cerazos, Hay que estar en다고, En el mayor año, Nadio más estuvo, Tres, Tiene miedo de levantar, La verdad, ¿Cuándo? No, 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 Atgozíamos en YouTube, No vino. Bueno, Estuvieron 13, Estuvieron 13, Descima el Gurú, Él estuvo en la clase, Vamos, Vamos a hacer un, Vamos para allá, Urú es, para especificarte. No me explico el concepto, lo estoy preguntando. La característica de Urú, cómo se hace el Urú. Urú es primero que tiene que tener un poco más lentamente. Bien, muy bien. Y después, ir empezando con las manos, la parte de manos, la boca. Y después con la base, con ese tomo de mano. Después de acá, con ese, entre los hierros. Sí, sí. Hasta acá. Sí. Este otro acá. Vamos a mojar, cómo se llama. ¿Cómo se llama? Y pasar acá, acá. Muy bien. Te cuento con lo mismo. Poner acá, o uno a uno, o los dos juntos. Así y después. También los pies. Sí. Sí. Tobillo. Sí. ¿Están de acuerdo con la reflexión? Hay otra cosa que hay. ¿A ver? Evolución, ante todo, es una cosa emocional. Antes de isolar y antes de reparar, por ejemplo. Vamos a hacer otra cosa más. Primero aquí, la intención. La intención, parece que se disimilar con la intención. Esto es lo primero. Después, agua. No mucha, mucha agua. Tres veces las manos. Tres veces las manos. Con la mano derecha. Tres veces. La boca. Tres veces en jugar. Y... El nariz con la mano derecha. Y... Con la mano izquierda, sacas el dedo. El dedo. Ahora vamos. La cara. Todo el frente. Hasta acá. Tres veces. Y después... Con la mano derecha. Que caiga la mano sobre los dedos. Hasta el codo. Y volver. Tres veces. Otra vez con la misma manera de la izquierda. Después con la misma... Agua. O poquito de agua. Un... Y volver. Acá. Sin pasar la cabeza. Con la misma... Eh... Manera. Los oídos. Una vez. Bien. Hasta ahí está bien. Y después. ¿Y después? Sí. Después. A ver. Bajaste. Y después. Después. Eh... Cada pie. Primero derecho. Luego izquierdo. Están los tobillos. Eh... Tres veces. ¿Están de acuerdo? ¿Yo? Sí. Tres veces es una. Una vez es una. Una vez es otra vez. En la audiencia. Bien. Todas las partes del ojo. Se empiezan por la derecha. En la derecha a la izquierda. Y se daba por la derecha. Y cuando se elimina. Se toma por la izquierda. ¿Y? Y... ¿Y? ¿Quién? 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 Creo que es el ministerio. ¿Quién? Udgur. Sí. Segunda. Quien es tenía enmarca. Lo que tiene qui. Quiere decir que se lo tiene que hacer para hacer la fusión, que el menú es un lavado virtual que uno lleva a cabo para poder empezar o poder tocar el corazón. ¿Está bien? Entonces, ese lavado se lo hace con agua. Estamos hablando ahora del tema en condiciones normales. ¿Está bien? Sí. Y después vamos a ver las preguntas suyas, no hay ningún problema. ¿Está bien? Bueno, volvemos a lo que tiene entonces. El Udú también tiene pilares y también tiene zumbra. Dos. Tiene pilares que se los lleva a cabo, que sin ellos no está el Udú hecho correctamente. Y tiene zumbra, que quiere decir que lo puede hacer o no. ¿Bien? Y que se lo hace, por supuesto, recibe la convención. Bien. Una de las características, ahora ya nos vamos, una de las características del Udú es que es característica del creyente. Y con eso nos vamos, hacia otro lugar en que la verdad nos haga, que lo solemos creyente. Amén. Esta clase necesita mucho de paciencia, porque lo que queremos... El Udú, ¿quién puede hacer un Udú? ¿Quién? Yusuf. Bueno, como lo hicimos y lo vimos la semana pasada. ¿está bien? y después vamos a avanzar como dijimos en el que es un lavando ritual que se hace y nos llevamos a cabo con la agua estamos hablando en condiciones normales porque a veces falta el agua en la situación en que falta el agua ya la vamos a ver después cuando uno se hace este lavando ritual vamos a repetir ya está apta la persona para poder empezar y para poder tocar, perdón, tocar el corazón ¿está bien? vamos a empezar como yo pregunté quién estuvo en la clase anterior del guru entonces pasame pasame que sí estuvo ¿está bien? vamos no 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 simplemente utilizando la mano izquierda, como está haciendo. Observe el álbum que es mejor que unir el álbum y no que sea abundante. Eso forma parte de lo que enseña el Islam. Aquí ahora el hermano está lavándose el brazo y empezó por el brazo derecho. Bien, muy bien. Ahora, muy bien, se lava. ¿Se lava la perversa o se pasa? Se pasa. Se pasa. Y ahora, acuérdeme que uno mueve para entrar a la docencia. Del pie derecho hasta arriba del tobillo. Del pie derecho hasta arriba del tobillo. ¿Una vez otra vez? De derecha, de izquierda, una vez pasada. Siempre las partes, siempre las ordenadoras, es muy conveniente. Espesar con la derecha. Muy bien. ¿Para acá? ¿Para acá? ¿Para acá? ¡Mas la derecha! Tres. Tres. No empezó, no empezó, no empezó, no empezó, 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 empezó con Andrés, lo hizo, No, rápido, no dijo nada. Bueno, el Vudú lo hizo un 80% bien, no un 100%, no un 100%, ¿por qué no un 100%? Porque yo me tengo que asegurar que el agua en las tres veces que yo paso, o una vez que yo paso, alcance bien el brazo, porque si yo, por ejemplo, empiezo aquí, me mojo aquí, miren el pulgar lo que alcanzó, miren lo que alcanzó el pulgar, aquí no llegó el agua, entonces yo me tengo que asegurar bien que el agua llegue a todas partes, ¿está bien? Entonces tenemos que tener la intención, y la intención no la digo en voz alta o sí, la puedo decir en voz alta o no sabía, en voz alta o en voz baja la intención, en voz alta o en voz baja la intención, en voz baja porque la palabra lo dice, es una intención, lo siento. Marta. Hermana. ¿Se puede decir en voz alta o no? ¿Se puede? No. No, no se puede decir en voz alta o no. ¿Se puede decir en voz alta o no? No es la respuesta esa. ¿Víctor? Yo no entiendo, yo quiero entender bien. Por eso, estas clases son bellas. Acá vamos a hablar siempre de todo. A mí. Y no tienen nunca la cabeza de miedo de equivocarse cuando uno le pregunta. Nunca tengan miedo, porque para eso estamos, para aprender. Cuando uno dice, voz baja, puedo entender yo decir... Sí. Claro. ¿Vos baja o no? Sí. ¿Vos baja o no? Sí. O sea, pongo la intención de hacer un grupo para sanar, tan falla, para leer el Corán. Todo eso es incorrecto. Sepan. Sepan, es incorrecto. No se debe decir la intención en gozada. No se dice nada. Directamente. Puesto al concepto. Es vida. Es vida. Es vida. Es un concepto esencial. La intención radica en donde? El corazón. El corazón. La intención radica en el corazón. Sí. ¿Qué es la intención? Lo que me va a ayudar a mí a qué? A diferenciar un acto. Y eso lo vimos en la clase anterior. En los que tienen cuadernos, escriban. Porque es lo mejor. En la clase anterior vimos. La intención es lo que me hace a mí diferenciar una costumbre, un acto, una costumbre y un acto de adoración. Por ejemplo. La intención. Otra vez. La intención radica en el corazón. No lo diga en lo santa. No la pronuncio directamente. Y es un acto que me sirve a mí para diferenciar un acto de una costumbre, una costumbre y un acto de adoración. Por ejemplo. Viene en el plano de trabajar muy cansado. Y se quiere reflejar la cabeza, el cuello, los brazos. Viene y hace un trabajo como el voodoo. Bueno. La intención fue reflejarse. Es una costumbre, un acto que uno tiene. ¿Está bien? Ese es un tipo de acto. Ahora. Se hace voodoo para rezar, para tocar el corazón. Porque es una característica del creyente. ¿Ven la diferencia que hay? Es un acto de adoración. ¿Se puede repetir? Es una intención. Es una intención. Es una intención. No. La intención radica en el corazón. Radica en el corazón. Radica en el corazón. Y es algo que me ayuda a diferenciar un hábito, una costumbre y un acto de adoración. ¿Quedo claro el concepto? Porque después lo vamos a preguntar ya. Bueno. Paso a la intención. Ya está. Voy a hacer el voodoo. Digo, visibilidad. Digo, visibilidad. Y voy a empezar. ¿Qué hago? ¿El reloj del pantalón? ¿Forma parte del voodoo esto o no? No. 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 No forman parte del voodoo. Bueno, empezamos a negociar. Antes de decirle, por favor, traten de no faltar a estas clases y traten de tomar nota. ¿Vieron lo que pasó ahora? Cuando hemos empezado estas clases, ¿qué pregunté? ¿Cuántos estuvieron? ¿Cuántos estuvieron? ¿Dos? Dos. Traten de que la medida de las posibilidades de estar siempre y decente. Bueno. ¿Puedo decir? ¿Dispilar? ¿Como me escucharon? ¿Dispilar? Ahora, si yo estoy adentro del baño, no. No digo dispilar. Ambasame todo. ¿Está bien? Bueno, ¿en qué es el lúo? Tres. Te voy a hacer dos lúos. Uno, dos. Con explicación. Uno, dos. Sin explicación. ¿Está bien? Hasta aquí. Me lavé las manos. Estoy haciendo la forma. Me lavé las manos tres veces. Me encuambí la boca tres veces. Es cuando me luché fuerte. Me encuambí la boca tres veces. Y aspiré agua. De tal forma que no dañarme tampoco. Pero agua llegue hasta aquí. Y expulsé todo con la mano izquierda. ¿Está bien? Algunas personas tienen la capacidad o la habilidad de poder hacer con un solo, llevar con un solo, una sola mano y llevar el agua a la boca y a la nariz de una sola vez. ¿Está bien? Bueno. Después de esto, viene la cara. Y voy a repetir lo que dije la otra vez. Muchas veces, cuando uno se acuerda que era chico, o cuando vea a los hijos, se dice, anda, levante la cara. Él va y se lava la cara y se lava. Y todo esto queda seco. ¿Está bien? La cara es todo esto. ¿Ven? Donde nace el cabello. Todo esto es la cara. Hasta aquí. Bueno, ya me lavé la cara tres veces completa. Y ahora, ¿qué sigue? ¿Eh? ¿Ven esto? Un momento. Dos. Tres. ¿Ven el brazo? Todo. Sin duda, no tiene que dudar nada. Vamos al segundo. Algunas personas alcanza hasta aquí. Esto no es suficiente. Tengo que asegurar hasta aquí. ¿Ven? Hasta aquí. Y ahí, sí, pude, puedo decir, está completo y enlapando el brazo. ¿Qué brazo está primero? El derecho. ¿Y después? El derecho. El izquierdo. Bien. Ahora, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Sigue. La cabeza. La cabeza. Pero, ¿ven lo que dice? Tengo mojada la cabeza. Entonces, hago de esta manera. Y vuelvo. Y también de esta manera. ¿Ven? Así. Y paso. De esta manera. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Esto es una misericordia de Allah. Todo es una misericordia de Allah. Pero pasar las manos por la cabeza es destacable más. ¿Por qué? Porque venimos lavándonos las manos. Nos venimos lavando. ¿Qué quiere decir lavar? Llevar agua. Bastante agua para lavar. Justamente. ¿Está bien? Imaginen ustedes en invierno, uno tiene que hacer cinco veces mojarse la cabeza. O sea, sería un trastorno. Al nada de que irse mejor, ahora quiere la facilidad de la dificultad. Entonces, hace fácil esta parte, de tal forma que uno se pase la mano húmeda solamente. Bueno, ya terminé arriba. ¿Ahora qué vienen? El cabán. Ahora vienen los pies. Y yo, en el caso mío, yo me voy a sentar. ¿Por qué aclaro esto? Porque uno tiene que hacer la medida de sus posibilidades. ¿Es como? ¿Está bien? Una cosa, me voy a contar algo. Esto va bien. Al cambio de la cultura, la oportunidad de estar en Pekka, en Benina, veía gente como hacía el lujo. Y había gente como de 70 años, 80 años. Personas que parados hacía el lujo. Para lo mejor hacerlo bien, no se agacharon. Sino que van parados a marchar a la y se lavaban bien los pies. ¿Qué es? Marcharla. Eso es toda la vida. Bueno, y ahí está en que, por ejemplo, también habla fascinista, que el que no puede estar parado reza como? Sí, el que no puede sentado. Acostado. El que no puede acostado, parado. Eso es todo lo que ahora vamos a ver la historia. Eso es todo lo que vamos a escuchar. Entonces, vamos a ver los pies. Los pies. Si ustedes quieren, sí pueden hacerlo. Pero lo que les quiero decir es esto, que tienen que buscar siempre la forma de que quede todo hasta arriba. Ahora, dentro del cubo, hermanos, ¿qué dijimos que había? Zulna. Pilares. 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 Pegatorios. Y después, ¿qué? Zulna. Hoy que vamos a ver en charla, hoy vamos a ver solamente lo que es lo obligatorio. Lo obligatorio. ¿Está bien? Antes de avanzar. ¿Dónde radica la intención? El corazón ¿Para qué siempre la intención sirve? Para demostrar que uno tiene la... ¿Cuánto tiene la intención? ¿Cuánto tiene la intención? ¿Cuánto tiene la intención? Una costura de un acto de desgracia Muy bien, un ejemplo a alguien Un ejemplo a Don Chalito Refrescarse de purificarse Bueno, está bien ¿Purificarse para qué? Para hacer el salón ¿O qué más? Leer el corazón ¿O qué más? ¿Tocar el Corán? ¿Tocar el Corán? ¿No tiene relación? Para entrar a la chica Está bien, como dijo Para regresar Para tocar el Corán Y para tener la característica del creyente Porque Bucú es característica del creyente Y el resultado de ellos ¿Qué? ¿Cuál es el resultado de los que se modifican? Fuerte Bueno, ahora lo que vamos a hacer es hablar de los... ¿Qué sigue? Los pilares Los pilares El primer pilar es este, miren ¿Qué? ¿Cuál es el que se modifican los que se modifican? Ah, ¿no? Las manos y la cara No, 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 la cara La cara La cara La casa Está bien lo que dijo él Pero yo tengo que diferenciar algo ¿Por qué el primer pilar es la cara? La voz de la cara Y no las manos, sino lo primero que se mojó es la mano Porque las manos y los brazos son el segundo pilar No Porque la mano es la herramienta que yo utilizo para la mano ¿Está claro esto? Sí Primer pilar, primer pilar Ese es el primer pilar ¿Bien? Entonces el primer pilar es la base de la cara Enjuagarse la boca Y enjuagarse la nariz Esta es su primera clase, ¿no? Bueno, ese es el primero ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Seguimos con los pilares El segundo pilar es esto Este es el segundo pilar Este es el segundo pilar ¿Vieron cuál es el segundo pilar? Volver a la base La base de la cerebro No, no volver a la base de la mano La base La base de la suerte Los brazos La base de la suerte ¿Por qué? Porque empieza aquí Empieza aquí Hasta arriba del codo ¿Por qué? Inclusive 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 Primer pilar La cara Que incluye La boca Que incluye la nariz Segundo Desagüenza Arriba del codo Muy bien Vamos al tercer pilar Este es el tercer pilar Este es el tercer pilar Este es el tercer pilar ¿Qué quieres decir? Que si no voy a decir algo de esto ¿Vale o no vale? No vale No vale ¿Está bien? Último ¿Qué va a venir ahora si me senté? Los pies Los pies La base Los pies Los pies Como dijimos Hasta arriba Y no me tengo que asegurar Como dije Tengo que asegurarme Que el agua entre Que el agua entre Ahora ve En este caso Yo no llegué abajo Pero tengo que llegar abajo Y buscar la forma De que me alcance el agua Esos son los pilar El primer pilar La cabeza La cara La cara La cara La cara La cara Sí Señale ¿Cuál es tu cara? Bien Bien ¿Israel? ¿Tocá? A ver El primer pilar Entonces la cara Claro ¿Solo la cara? No No La boca La cabeza Todo eso incluye El segundo pilar La cabeza La cabeza ¿Sí? Muy bien Muy bien ¿El brazo? ¿El brazo? Sí Muy bien ¿El tercer pilar? La cabeza Sería Cuarto pilar Los pies Hasta arriba del tomillo Descríbanlo Porque ustedes van a transmitir A sus hijos A sus padres A sus amigos A un hermano nuevo Alguien que Alguien que vieron Que no se les olía en el mundo Entonces yo tengo que tener certeza de eso ¿Están bien? ¿Están bien? Está bien Bueno Sí Bueno Yo había entendido la clase anterior Si no llegamos A un pie Estaba bien Pero tiene que asegurarse bien Tiene que asegurarse bien Que haya llegado A algún pie A arriba del tomillo ¿Bien? Digamos sin carta Él dijo Juan Si no se le hacía Salto 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 El quinto pilar El quinto pilar Es el orden en que se realiza El quinto pilar Es el orden en que se realiza Es decir Los brazos La mano y los brazos Hasta arriba del trono La cara Perdón La cara La cara La cara La cara, la ruina El segundo El tercero El tercero El cuarto El segundo Y el sexto Y último Sexto y último Es hacerlo continuado ¿Está bien? El sexto es hacerlo continuado Yo no puedo empezar Por ejemplo, hacer un volumen Y bueno, ya que hasta aquí Y me voy Atiendo el teléfono O que después Se la toma 30 minutos Y vuelvo No, tiene que seguir Tiene que ser, perdón Continuado Esos son los seis pilares Todos juntos Los seis pilares Vamos La cara La boca Y la nariz Bien Brazo derecho Brazo izquierdo Cabeza Pies Orejas Bien Los pies Y Continuado En orden ¿Portó uno? Y se la hace los reyes Por favor, ¿qué veces? Continuado Bueno, desde el cielo Según lo que escucho De la tercera De la mano Diez pilares ¿Cuántos pilares le hemos dicho que era? Seis Seis No seis pilares No seis pilares No tengo que todo Bueno Lavar la cara Los brazos Eh, perdón Lavar la cara Incluyendo Jugar la boca y la nariz ¿Dio? La diferencia Siga Después los brazos Desde la punta de los dedos Hasta por encima de los codos Siga El tercer pilares La cabeza Siga El cuarto son los pies Hasta por encima del tobillo Siga El quinto Es el orden En el que se realiza Siga Y el sexto es hacerlo continuado Mayor, ¿están todos de acuerdo? Sí ¿Están todos de acuerdo? Sí Repítalo Primero Primero ¿De qué estamos hablando? De la primer pila El primer pila ¿El pila de qué? El búho Así tiene que ser el ejercicio Primer pila de qué es el búho Primer pila de qué es el búho Vamos Primer pila de qué es el búho Rapidito nos vamos Las manos Otra vez, otra vez La base, las Las manos No Eh, la cara El primer pila La cara Eso, la base La cara Lo lleno La boca y la nariz Muy bien, eso es el búho El segundo, hermano ¿Usted qué está al lado? Eh, el segundo pila de la cara Que escuche la boca y la nariz No 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 A generar las manos El segundo Ocho de los brazos Sí ¿Cuánto? Ajá, sí Comenzamos desde la punta Llevarlo hasta el codo Un ruido El codo A ver A ver Yo sé Que pongan dos fuerzas ¿Se pone su nombre? ¿Se pone su nombre? ¿Se pone su nombre? ¿Se pone su nombre? Mira, ese es el segundo pila ¿Se pone su nombre? ¿Se pone su nombre? ¿La cabeza y la nariz? No No ¿El tercero? ¿El cuarto? ¿Asignalizar todo en las acciones? No No Muy bien Excelente Muy bien, vayala Vaya No, el orden Sí 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 Sí, sí. Una vez más. Sí, cuando se hace la cabeza, se dice que continúa con la cabeza a las orejas, pero se puede hacer separado también. Sí, sí. Se puede hacer primero la cabeza igualmente y después... Pero también es opcional hacerlo así, seguido. Seguido, claro, seguido. Mientras... las pasas, ¿está bien? Eso es así. Cámara nos rendiga el paciente del conocimiento y nos otorga un conocimiento beneficioso que sea a favor y no en contra. Lo que vamos a hacer ahora, entonces, ya, hemos terminado esta clase y vamos a ir, vamos a volver a la clase donde estábamos para continuar con la Checa de la Tierra en San Marieto, programa que está aquí.